Matilde Montoya fue la primera mujer mexicana en titularse como médico en 1887. Al cumplir 18 años pidió su inscripción en la Escuela de Medicina de Puebla. Aprobó el examen de admisión y fue aceptada, pero no contaba con la oposición social. Inclusive se llegó a publicar un artículo que iniciaba con la frase impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en médica. Matilde decide marcharse a la Ciudad de México donde se inscribe en la Escuela Nacional de Medicina. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que maestros y compañeros también le rechazaron ahí. Inclusive solicitaron que se revisara su expediente académico objetando la validez de su bachillerato. Esto culminó en que se le diera de baja como estudiante. Para subsanar este problema, ella intenta ingresar ahora a la Escuela de San Ildefonso, donde también se le rechaza. Optó entonces por escribirle al presidente de la República, Porfirio Díaz. Él la apoyó instruyendo a la entonces secretaria de Ilustración Pública y Justicia para que sugiriera la admisión de Matilde en la Escuela de San Ildefonso a fin de que eventualmente pudiera regresar a la Escuela de Medicina. Años después, habiendo completado sus estudios profesionales con buenas notas, así como su tesis, se le negó el acceso a su examen profesional. Decidió escribirle otra vez a Porfirio Díaz, quien abogó no solo por ella, sino por todas las mujeres mexicanas a través de una solicitud a la Cámara de Diputados para que actualizaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina. El objetivo es que ahora sí pudieran graduarse mujeres. Como este procedimiento demoraba, Porfirio Díaz emitió un decreto presidencial. Matilde finalmente logró titularse en presencia del presidente de la República y dedicó su vida no solo a la medicina, sino al apoyo de la apertura de espacios para más mujeres mexicanas. ¡Gracias! ¡Gracias!